En otro tema, una mujer fue víctima de ladrones en Tiquipaya. Le robaron sus tarjetas de crédito y gastaron más de 5 mil bolivianos en consumo antes de que ella bloquee las mismas. Le robaron sus tarjetas de crédito y las utilizaron para hacer compras que ascienden a más de 5 mil bolivianos. La mujer víctima de estos delincuentes relata que su cartera fue sustraída de su vehículo solo minutos después de haberlo estacionado en una de las principales avenidas de Tiquipaya. El bolso contenía dinero de cobranzas porque estaba el bolsón del trabajo, facturas del trabajo, recibos, un cheque y las dos tarjetas de las cuales hicieron compras alrededor de 5 mil 198 bolivianos. En imágenes de cámaras de seguridad se observa a los delincuentes haciendo compras en diferentes tiendas. Todo lo adquirido era cancelado con la tarjeta de débito. Llegaron a gastar una gran suma económica antes de que la víctima pueda bloquear su tarjeta robada. En realidad son tres personas, ¿no? Porque se ve claramente que es un taxi que nos acompaña, ¿ya? Sí, es lo que va llevando todas las compras. Ahora no sé si estará implicado el taxista o lo habrán contratado recién. Pero es una pareja, un hombre y una mujer, la señora de lentes y el señor que tiene un tatuaje en el brazo. No será posible recuperar el dinero, pero tiene la esperanza de que estas personas sean capturadas por la policía.